¡Adrián! ¡La repito que tú, Adrián! ¡Losotros somos los mejores en el negocio! A ver... ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¡Qué bonito! Oiga, ¿pero qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Marina! ¡Marina! ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Una, dos, tres! Niños, ¿quieren que Tiempo Mágico y los divertidichos vayan a su fiesta? Manden WhatsApp o llamen a los números que están apareciendo aquí en pantalla Y también pueden enviar un subentraje por Facebook a la cuenta de Tiempo Mágico ¡Ándale, cochino! Y yo voy con los dos, show, Marina ¡Ay! Si hay que aguantar al lobo, lobito, ¿ok? ¡Así es! ¡Para pasar juntos un Tiempo Mágico! ¡Mágico! Tiempo Mágico ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Este es el tiempo! ¡Tiempo Mágico! ¡Hey! ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿De qué andas vestido? ¡De Mario Bros! ¡Yo también! Fíjate, somos fontaneros Bueno, plomeros Sí ¿Qué te parece si jugamos a que arreglábamos la tubería de la casa? ¡Sí! Pero... ¿Tú sabes cómo? No Pues yo tampoco, pero... Pues ahí aprendemos, ¿verdad? Bueno, vamos, ve, típulo y vamos a jugar con el típulo Aquí ya estoy en la tubería, Adrián A ver... ¿Qué? Este... Ah, está... ¿Qué? Sí, hay mucho daño, Adrián Hay una fuga de agua Pásame la llave ¡Llave! Llave, muy bien Se pone a punto aquí Muy bien ¡Tesapacaños! ¡Tesapacaños! Muy bien, Llave, ¡Tesapacaños! ¡Desarmador! ¡Desarmador! Muy bien, desarmador ¡Cuchara! 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 ¿Para qué es la cuchara, Lobo? Ah, es que me voy a echar mi lonche de una vez ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ándale, cochino! ¡Ay, Adrián! ¿Qué? ¡Adrián! ¿Qué? ¡Adrián! ¿Qué? ¡La rústica que tú, Adrián! ¡Se está saliendo el agua! ¡Fuiste tú! ¡No, tú fuiste! ¡Porque tú la estabas arreglando! ¡Sabes una cosa! ¿Qué? ¡Vámonos, que nadie nos vio que estábamos comprando esto! Oye, Marina, los divertí, de hecho, se han portado muy bien ¿En las fiestas? ¿Cuando van a las fiestas? ¡Claro que sí! Mira, Coco, se porta muy bien con todos los niños y con todas las niñas Mira, es que les dan dulces ¡Ay, bueno! ¡Jorge! ¡Jorge! Mira, lo que pasa es que en la piñata de Ariel, Jorge me estaba platicando Que el niño le di... ¡Ay! ¡Básate! Espérate ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé, oye, porque hay agua ¡Ah, caray! ¡Pero esto se le da mucho más agua! ¡Se está inundando! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a ahogar! ¡No, espérate! ¡No! ¡Ay, a ver, rápido! ¡A ver, vamos a acompiarte más! ¡A ver, sí! Pues entonces te estaba diciendo Que ahora todas las gachitas están... Porque me veo bien guapa, ¿por qué no? Sí, gato, limpiecito te ves Oye, pero como que ya empiezas a oler medio feíto Hombre, estás bien mal, si siempre me baño ahora Yo también me baño Oye, ¿y luego qué crees? ¿Qué pasó? Vivo a jugar con Marina, pero no la he visto Y Daniela se supone que también iba a venir para jugar juntos ¡Ay, no, pero yo no quiero jugar! Yo a Marina la veo siempre Mejor vamos a jugar tú y yo ¿A qué jugaremos? Pues no sé Este... Ay, siento mojado los... ¡Achís! ¿Te hiciste pipí? ¡Claro que no! Oye... ¿Qué pasó? Me baño un mes pasado, no me quedo ganar Oye... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya está subiendo el agua! ¡Corre! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta agua? ¿Quién sabe? ¿Verdad que nosotros no sabemos, Adrián? ¡No! ¡No! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Te voy a jugar! ¡Tienen cara de sospechosos! ¡Tienen cara de sospechosos! ¿Qué? Yo creo que Adrián tiene la culpa. ¡Ah, sí! Es lo que puedes ver para mi defensa. ¿Qué pasó? Me dijeron que iban a jugar a lo de Mario Bros. ¿Qué pasó con tu traje? Bueno, mira, estábamos jugando a Mario Bros. que éramos plomeros. ¡Ajá! ¿Y quién está de plomero? Pues... ¡Madre! ¡Adrián! ¡Adrián rompió la tubería! ¡No! ¿Aquí era la tubería? ¡No, Lobo! ¿Y ahora cómo la vamos a arreglar? Pues porque Adrián, yo no fui. ¡A ver, Adrián! ¿Por qué lo hiciste? ¡No! ¡Fue el lobo y yo! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuimos los dos! ¡Ay! ¡La inocencia del niño! ¡Pues vamos a arreglarlo, eh! Es que, María, no sabíamos qué hacer con la tubería. ¡Andale! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Andale, Adrián! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, déjalo! ¡No estás jugando! ¡No estás jugando! ¡Eh! ¡Así es, Marín! ¡Aquí! ¡Ya vimos que aquí es! ¡Ay! ¡Oigan! ¿Quiénes son los que arreglan estas cosas? ¡Tú! ¿Quiénes son los que arreglan estas cosas? ¡Tú! ¡No, pero yo no sé! ¡Yo no soy plomera! ¡¿A quién le hablamos?! ¡¿A quién le hablamos?! Somos Mario Brothers, plomeros de acción. No hay otros mejores ni hay comparación. Sientes agua y se rellena. Solo llama, no hay problema. Es muy fácil lo arreglamos. Esto es cosa. ¡No, ya, ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Son expertos! ¡Son los grandes montaneros, Marina! ¿Sabes qué? No va a hacer tu dinero. ¡Oh! ¡Pues entonces hay que marcarles! ¡Sí! ¡Pues marcarles! ¡Ay! ¡Dos horas después! ¡Miren señor, plomero! ¡Ahí está la fuga! ¡Están saliendo bastante agua! ¡Esto es muy feo! ¡Pero no se preocupe, Marina! ¡Losotros somos los mejores en el negocio! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pues ustedes se abran! ¡Porque sin luego se alivican el agua! ¿De qué me va a sonar? ¡A ver! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 Y... Hablando de chismosos. ¡Ay ya cuales chismosos! ¡Si. No la he visto y ya me... Yo tampoco. ¿Qué? No, tampoco la he visto pero, ¿y si se apachado? No, no se ahoga, sabe nadar. ¡Ay ¿ya como se ahogan? La gente mayor sí sabe nadar. ¡Ay! ¡Cuál gente mayor! ¡Mejor vamos a buscarla ¿no? Porque ya me preocupó eso de la fuga. Sí, del naprawdę! ¡Oye! ¡Ya viste! ¡Ay ya sí! Está bien grande ese tubo pero... ¡A ver asómate tú! ¡Aaah! ¡Ahh! Oye, Adela, ya se tardaron mucho, ¿verdad que sí? Sí, ya se tardaron mucho ¿Dónde estarán? Ya sé, fueron a buscar a Marina ¿A Marina? Muy bien, vamos a buscar a Marina Acompáñanos Mira, Adela, oye ¿Ya no hay agua, verdad que no? Ya no hay agua ¿Y dónde estarán todos? No sé Ah, caray ¿Y ese tubo qué es? No sé A ver, ven, checa Ven, ven Oye, ¿qué hacen ahí? ¡Párrense! ¿Qué? ¿Y tú de dónde saliste? Yo vine caminando Ay, pero tú le han dicho que había otro camino Mi columna Pero la pena sí está bien pesada ¡Oye! Ándale, párate tú Arriba Dice que había venido la Vivi Pero es Marina, ronda del morado ¡Qué grosero! Ya viste, Marina ¿Dónde estamos? ¡Qué bonito! Mírame, pero este es otro mundo Sí Ay, oigan ¿Dónde nos llevó en la tubería? Miren, ¿saben qué? Sí Lo mejor va a ser explorar Sí Pero no se vayan a separar Lo mejor es estar todos No, no, no Ya viste la torre ¡Corre! ¡Es de separar! ¡Es de color rosa! Yo no Eh, no Eh, Adrián ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Qué? Son puros champiñones, ¿verdad? ¡Wow! Pásala ¿A ti te gustan los champiñones? ¡No! A mí tampoco Cuando me los da Marina Los tiro a la basura Y le digo que me los como ¿A ti sí te gustan? ¡No! No me gustan No me da... ¡Eh! 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 A ver, a poco me gustan los champiñones ¡Aca, aca! Ah, te dije A mí no me gustan tampoco los champiñones A mí tampoco ¡Qué feo mundo, ¿verdad? Sí Mejor vámonos para este guapo ¡A la niña! Oye, Daniela, ¿ya viste? Está bien bonito ¿Por qué? No es cierto No está bonito Son puros champiñones A mí no me gustan ¡Ay! Pero a mí sí me gustan ¡Ay! Menos lo que hace Marina Porque no les pone ni salguesita ni nada ¡Ay! Pero es que a ti no te gusta A mí sí No seas mentiroso si Marina ni cocina ¡Ay! ¡Cállate! ¡No! Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque a mí no me gustan ¡No me gustan, dale, vamos a los mejores de aquí! ¡Ay! ¡Ay, campiño! Fíjate, agua, 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 agua ¿Pero qué es esto? Son champiñones ¿Son qué? ¡Champiñones! ¡Ay, champiñones! ¡Qué rico! ¡Ay! ¿A poco te saltan los champiñones? Sí, claro que se come ¿Pero a poco me puedo comer uno? No, 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 no agarres nada No agarres nada porque no conocemos este mundo ¡Ay! Déjalo, ahí déjalo, ¿eh? Es raro, ¿verdad, Marina? Sí, la mera verdad De colores guácala Yo nunca había visto un mundo de champiñones Pues ni yo estarán echados a perder A lo mejor Es que no agarres ninguno, ¿eh? ¡Ay, guácala! Y a ver, pero no lo vayas a pisar De hecho huele como cuando cocinas bien raro Ay, yo ni cocino Ay, pues por eso vámonos Mejor ¡Hola! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo en mi mundo? ¡Oh! Nada Es que yo estaba como que arreglando la tubería Y algo me funcionó aquí ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Y con quién vienes? ¡Oh! Pues venía con unos amigos Pero, no sé Se perdieron o algo Se van a explorar el mundo ¡Ay! No te preocupes Si ustedes quieren regresar a su mundo Lo único que tienes que hacer Es comer champiñones ¿Champiñones? ¡Ay, no! Eso no me gusta ¡Ay, sale delicioso! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y esto está empezando! ¡Ay, está empezando! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso los champiñones eran muy buenos! ¡Tienen superpoderes! ¡Ay! Pero es que no me gustó ¡Pero estoy demasiado alto! ¿Ahora cómo volveré a ser chiquito? ¡Pues no lo sé! ¡Tienes que buscar a tus amigos! Ay, bueno, iré a buscarlos Hay regreso Oigan, aquí hay puro champiñón No, no nos gustan Ay, que les pasamos, están bien ricos Y no trititos Yo ya me quiero ir a mi casa Yo también Sí, nada más que alguien sabe cómo regresarse No, tú no saliste aquí Yo, yo, yo Yo no pido tubería Oiga, pero qué Marina, Marina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Órale! ¡Mario! ¿Qué pasó? Me encontré una princesa Y me dio de comer un champiñón Que me dio superpoderes ¿Qué dio de superpoderes? ¡Lo hizo gigante! No, porque tú lo dejaste ¿Qué pasó? No sé Creo que fue por el golpe que me hice pequeño ¡Qué, a mí no saca una patada, Marina! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Mira, 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 mira Pero, Mario ¿Comiste entonces? ¿Comiste un champiñón? Y entonces con el golpe de Adrián Te volviste chiquito Sí Yo digo que para salir de aquí Hay que comer champiñones ¡Ay, sí, ya! Ya, ya, ya Vamos a comer champiñones Porque yo regresé Todos, todos ¿Qué? Agárrenos champiñones A ver, un champiñón Al decirles estos ¿Eh? ¡Una, dos, tres! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me pasa! ¡Ay! 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 ¡Ya se fueron todos! ¡Oigan, no! Ya me me dejaron chiquita Niños ¿Ya me vieron cómo estoy? No puedo decir Y ahora cómo me voy a regresar Y ahora tú estoy chiquita Y ahora no voy a pudrir a las fiestas ¡Oh! Pero ya sé Lo que sí les puedo decir Es que se suscriban A nuestro canal de YouTube Que se llama Tiempo Mágico Recuerden que los estrenos son los lunes a las 4 de la tarde Y ahora aquí abajo Niños, ayúdenme No me quiero quedar en este mundo Tiempo Mágico ¡Hey!